El vaca viejo Aquí tenemos, estamos haciendo zarandeados Ya lo tenemos, mira Ahí no va Mira, va a caer Panamita, mira, aquí están, mira, los strippers Aquí van a cavar Acá están la... Acá están las choripapas, mira Las choripapas, saludo a mi capa Chuy allá de Mazatán, Sinala Saludos a toda esa raza Saludos a los de las flores, a todos los sacacocos Sí, qué chulo va, está muy bien Qué chulo ese Estos son de las aventuras de mi compa Maxi Mira, y estos son los guaybas Son guaybas Pura rachirrachi Vamos a marinarlo ahí o no? Vájalo allá Vamos a empezar a marinarlo Ahí tenemos ya su condimento Ahí ya está el condimento Saludos a toda esa raza pescadora De los potreros Sí, saludos a mi compo, una perra Sí, cojo ¡Vájalo! Papátula Sí, che lo da Viene el arbol de mi casa Muy poco mire, sorpresa Si no me avergüenza Hay que los sabe Pesca y cocina Pesca y cocina Y más compa Eso, con el golpe mágico. Aquí es el golpe de las aventuras de Maquila. Síganos, síganos, dile que... Tenemos la página en YouTube. Está botando todo el marinado, diabos. En YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Ajá, todas. Robamaquila.com. Eso. Robamaquila. ¡Chive! ¡Ey, diabos! Y roba y lo que se le atraviese. Robamaquila.com.mx Saludos ayer para mi compa. Para mi compa pescadores de ahí de... De mi compa Nery. De ahí de Luzville. A mi compa Ricardo Solís. Allá de Nazville. Allá mi compa. A mi compa Margot Corona también. Saludos viejones. Esos viejones los conocí en la página de Casa y Pesca y Cocina. Allá fue a buscar a estos pescadores. Con ese vato vuelvo a los que te tiraron el pitazo. Sí, eso vato. Camaradas allá. Ah, no la madre los vato. No, está chido. Sí, es que sí debe de ser, pues. Claro. No se encuentran los vatos. Al contrario. Me enseñaron las técnicas de pescar también al estilo de allá. Al estilo White Bass. Al estilo Striped Bass. Ándale. Striped White Bass. Macallin. No. Todo, todo tipo de pescado. Tienes, y todas, y todo, tú te dedicas a todo tipo de pescado y tienes los diferentes materiales para el pescado. O sea, me refiero a las cañas, tanzas, tarrayas, hilos. Es como la edad de comer a la doña ese diablo. Así lo quieren al diablo ese. Y échale tierra ese carro. Con él que jugamos. Están pegando todas las razas. Están quemando. Échale las salchichas. No, fritita una salchicha. No. No, ahorita no. No, no, no. Esto lo voy a parar aquí. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. ¿Está bien por ahí, Tequila? Voy a echarle nada más. Supongo. Échale más allá a la fridera. Sí, sí. Y muéstralo a la cámara. Eso, vélo. ¿Cómo parece? Qué chirre eso. Pura rachirrachi, no. No, sí, están buenos los pescaditos. Saludos, compa Antonio. Antonio de acá en Cachepa. Te mando saludos. ¡Y ese Maxi! ¿Qué vale, racha? ¿Qué vale, racha? Ahí te van a salir los elotes. ¿Qué salen los elotes? Este Luis Enrique, dice, de Talamba. Ponle la parrilla. Saludos, Luis. Saca pedo yegua. Salchichoripapa. Plátano papi. Ándale ese. Asaditos son esos, no. Eso, asado. Le mando saludos, Federico. ¿Tiene cómo quedó, viejo? Sí. Chulada, pues. Chulada. La chula, ahí tenemos la chula, dice, maquila. Y aquí tiene maquila, a ver, el de la cacería. El Milbatalla. El Milbatalla tiene. Las aventuras de maquila. Tiene que, este cabrón se dedica a la caza de venado. Ahí tiene un venado. Ese es para, para allá, el venado, ¿dónde es que lo caza? Nueva York y... Maryland. 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 Y ya vete los paisajes que ha recorrido, dice. Aquí tiene ya el pescado. Y acá le carga la brújula por si se pierde, dice. Se agarra el camino. A ver si... A ver si no le gusta el camino al diablo. Vamos a ver la patina. Está, está, está. Y no, ¿qué vas a poner el pescado, pues? ¿Ah? El que agarre más juego. No, se va. Saludos a toda esa raza sacocuquera. Sí, saludos a la raza ahí de Phoenix, Arizona. Vámonos, ahí estamos. Ya. Está bien brava, la conina. Está bien brava, está bien brava. Está bien brava, mamá. No, 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 no. Dale raza, le saluda a su amigo Maquilón. Ahí estamos al 100. Un compactavo. Saludos a la raza allá de la Azucena. Saludos a la raza allá de Los Florida. Florida, eso. Ahí en la paisa Chepa. Mi compadre Iván. Ah. A todos los baritos, todos los baritos. A Pistolita, a toda esa raza. Ahí el primo, al primo Pistolita. A los primos de allá de Jacksonville. A los raza estamos. Seguimos en la producción y dirección de Lipe Figuriano. Casa y Pesca. Cocina. Pesca y casa y cocina. Miren el ceviche, loco. Para la próxima que yo lo traiga, voy a traerlo. Es el ceviche. Miren el ceviche que sale. Su madre, esto se blanquea en el pescado. Con el puro limón. Puro limón, cebolla morada y la verdad es unos camarones, habanero, cilantro. No, hombre, pa' qué más. No, hombre. Ay, 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 ay.